Yo soy Gloria Isabel Bautista, soy ingeniera de sistemas, tengo una maestría en ciencias computacionales y en estos momentos estoy terminando mi doctorado en ingeniería con énfasis en electrónica y computación. Pero bueno, antes que todo soy profesora universitaria. Yo elegí mi carrera hace bastantes años, en ese momento estudiar ingeniería de sistemas y computación era un sueño. Tenía mucho futuro, pocas personas estudiaban eso y era una carrera que no estaba muy conocida. Sin embargo, el asunto de los computadores, todo eso hacía mucha ilusión. Mi hermano mayor estudiaba ingeniería en ese momento en la UIS y había escuchado mucho sobre sistemas y computación y le llamaba la atención. Entonces, él me hablaba, me hablaba de la carrera, me hablaba de los computadores, me hablaba de las matemáticas y no sé, lo hizo de tal forma que realmente me enamoró. En ese momento soy profesora de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Imparto cátedras relacionadas con computación, programación, análisis de algoritmos y complejidad. Y bueno, a estudiantes de ingeniería, de todas las ingenierías. En mi doctorado estoy trabajando con procesamiento de imágenes médicas. Las imágenes son ultrasonidos y más precisamente estoy trabajando con segmentación de tumores o lecciones en mama. Para diagnóstico de cáncer de mama. Bueno, lo más emocionante de ser profesora como tal, porque son dos roles, profesora e investigadora. Pero como profesora lo más emocionante es el aula de clase, mis estudiantes el día a día, compartir experiencias, aprender de ellos. Y bueno, el ambiente universitario es un ambiente académico de bastante concertación, de bastante crítica. Eso es emocionante. El día a día es la universidad para mí, es suficiente. Mis planes son trabajar, terminar mi doctorado, pues, que ya es un plan corto. Pero realmente quiero seguir trabajando en investigación y quiero aportar sobre todo a la juventud, a esa juventud a la que tengo acceso, que son mis estudiantes, aportarle ganas, aportarle conocimiento y ser de verdadera ayuda y utilidad para que ellos puedan sacar adelante sus carreras y sus sueños. Bueno, en 10 años, yo quiero regresar a, yo no soy de Cartagena, vivo en Cartagena, quiero regresar a Sanjí, a mi pueblo. Allá hay mucho por hacer y me encantaría poder ayudar a que mucha juventud de mi Santander y de mi Sanjí logre un ascenso en la investigación, sobre todo en campos de ingeniería y poder ayudar también a que la educación en esa zona, pues, ayudar un poquito, lo que yo pueda ayudar para que sea de calidad. Es importante trabajar para que las niñas descubran que sí, que sí pueden, que son, que tienen muchas habilidades y que realmente la matemática, la ingeniería, los algoritmos no son difíciles para ellas. Ellas lo pueden hacer y lo van a hacer muy bien y eso la va a hacer prosperar y la va a hacer sentir una satisfacción muy, muy importante en su vida, en su vida laboral. ¡Gracias!